¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres!